Hola, buenas a todos, aquí vuestro hermano en Cristo Aquí Quiero contar otra vez Tres casos Tres casos de unos gitanos cristianos De la antigüedad Gloria al Señor Quiero empezar Hablando con Con el gitano Que estuve hablando en el otro vídeo Cristiano El sacerdote, que era un sacerdote Que hizo la prueba del vaso de agua Porque Ese gitano otra vez se fue a otro pueblo A otro pueblo Y me veo, me veo, me veo Era como, había mucha hierba Había mucha hierba Había mucha hierba Y pusieron ahí Unas sillas Pusieron unas sillas ¿Sabes? Y me veo un hombre Con su mujer Vestida de novia Vestida de blanco ¿Sabes? Y estaba el gitano Este cristiano Ahí también ¿Sabes? Y la chica esa que estaba vestida de novia Pues hizo la prueba del vaso de agua Y estando vestida de novia Ahí Cayó al suelo la gitana También ¡Bloom! Al suelo También Esa gitana también Le había sido infiel a su marido El gitano iba por todo El gitano cristiano iba por todo Anunciando las buenas nuevas del reino Era un gitano ungido Gitano con el pelo largo Los ojos pequeños Moreno Cara cuadrada Pequeño de estatura Y el pelo largo Pues era un gitano ungido Bautizado de Espíritu Santo Y también quiero contar otro caso Otro caso Esto creo que fue Esto creo que fue por Andalucía Era una tierra Tierra seca, naranja De por allí De por España ¿Sabes? Tierra seca, naranja De por allí De por España Era un gitano Había un gitano Un gitano antiguo Bautizado de Espíritu Santo Cristiano ¿Vale? El gitano era largo Era alto Era fino No era gordo Era fino Era alto Tenía su pelo blanco Y era viejo El gitano Era viejo Tenía al menos Unos 60 años Tenía Era viejo El gitano 60-70 años ¿Sabes? Y el gitano Estaba ungido ¿Sabes? Y de pronto Vinieron Vinieron a él ¿Eh? Y le dijeron Le dijeron Al cristiano Ungido Le dijeron Que había un hombre Que había un hombre Que vivía en una cueva Y que Y que era Momado ¿Sabes? Era un hombre Que vivía en una cueva Y la verdad Es que era Momado Y fueron Ande el gitano ungido Este que te estoy hablando Para que vaya Ande aquel hombre A la cueva Para ver lo que pasa Con él ¿Sabes? Pues entonces El cristiano ungido ¿Eh? Viejo El gitano Viejo Era fino ¿Eh? Vino con su vara Cogió su vara El gitano ¿Eh? Y fue Ande el hombre ese Que vivía en la cueva ¿Sabes? Y mientras estaba llegando El gitano ¿Eh? Mientras estaba llegando Para la cueva ¿Eh? Mientras estaba llegando El gitano ungido Hacia la cueva ¿Eh? A unos 100 metros De la cueva ¿Eh? Pues Estaba El otro hombre En su cueva ¿Sabes? Y el otro hombre Que estaba en su cueva Ya sabía Que había un cristiano Que venía a verlo Ya lo sabía él ¿Sabes? Era un hombre Que vivía en una cueva Era un hombre sucio Vestía siempre Todo de negro ¿Eh? No sé de qué clase era Era Estaba todo poseído ¿Sabes? Bueno Pues el cristiano ungido Venía hacia la cueva Y a unos 100 metros De la cueva ¿Eh? A unos 100 metros De la cueva El hombre ese Que estaba en su cueva Salió Porque ya lo sabía El que venía uno A verlo Salió tonfadado Salió tonfadado Salió tonfadado Tonfadado Y se dirigía Hacia el ungido Hacia el cristiano ungido Se dirigía ¿Sabes? Y el ungido Lo vio de llegar también ¿Sabes? Los dos se acercaban Se acercaban Se acercaban Que contra más se acercaba Ya se lanzaba El poseído ese Se lanzaba hacia el ungido Diciéndolo ¿Qué? 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 ¿Sabes? Lanzándose pa A lo que llega ahí El gitano viejo ungido Le metió con la mano En la cabeza Sin esperar Conforme venía Conforme venía El gitano tonfadado ¿Qué? 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 Lanzado 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 Conforme venía Le metió el gitano ¡Pum! Aquí le metió ¿Sabes qué te digo? Cayó al suelo el gitano Si ves los demonios Que salían de su cuerpo Te asustas Reborcándose por el suelo El poseído ese Por el suelo Te asustas ¿Vale? Una liberación Fuerte Que el Espíritu Santo Me ha mostrado también Y quería contarlo Porque el Señor Quiere que cuente Estas visiones Gloria al Señor Gloria al Señor Y me veo también A otro gitano Antiguo Ungido Cristiano ¿Eh? Tenía el pelo El pelo Largo Un poco tenía El pelo un poco largo También ¿Eh? Pero este ya era Es otro ¿Sabes? Pelo largo Y tenía un bigote El gitano Un pedazo Un bigote ¿Sabes? Era de bigote El gitano Su pelo largo Su cara era Normal ¿Sabes? Normal Como yo ¿Sabes? Con un bigote El gitano Un bigote ¿Sabes? Bigote El pelo largo Pues el cristiano Ese cristiano ungido Pues desterró A no sé cuántos gitanos A una familia de gitana La desterró Del campo también La desterró Les quitó Todas las pistolas Todas las armas Se las quitó ¿Eh? Y desterró A todos esos gitanos También Gloria al Señor Pues estas son las visiones Que tengo Sobre algunos cristianos Gitanos ungidos De la antigüedad Gloria a nuestro Dios Jesúa Jesús el Nazareno Amén